Pídeme perdón en cine de notación Antes que sale el sol pídeme perdón Pídeme perdón en cine de notación Cuando en Lima no fueres más Baja, aguja, te vas Te vas, te vas, te vas No sé ni dónde estás A dónde Esto es un tonazo, weón Hasta hace un ratito